El verdadero hombre de Dios, el verdadero siervo de Dios y sierva de Dios Cuando ve que lo están o la están atacando, empiezan a aclamar día y noche Señor, no les tome en cuenta ese pecado, ayúdale hermano, quebranta Señor amado Todo demonio, repréndelo en el nombre de Jesucristo Señor, yo sé que no es mi hermano, yo sé que mi lucha no es contra carne Levántalo, renuévalo, ayúdalo Señor Te bendiga y te guarde en esta maravillosa hora Que la paz de Dios sea contigo En este día muy especial, en esta hora muy especial Quiero saludarte en el nombre de Jesús Y bendecir tu vida en el nombre de Jesús Así que desde esta plataforma CDR Y de este ministerio A la vez espacio y programa Aleluya Miércoles de Gracia Te bendecimos y te damos la bienvenida en el nombre de Jesús Hoy tenemos un tema especial Al igual que todos los miércoles que Gracias a Dios estamos al aire Llegando a tu casa, llegando a tu vida Bendiciendo tu vida en el nombre de Jesús Hoy Dios tiene algo muy especial para ti Así que Yo quiero orar Antes de iniciar este programa Para que la gracia Y el poder de Dios en este lugar se manifieste Padre, gracias en esta hora te doy Señor, porque solamente tú eres un Dios bueno Y para siempre son tu misericordia Señor amado en esta hora yo te pido Por esa audiencia que está ahí Yo te pido por mí Te pido por todos nosotros Señor Que vamos a estar aquí en tu presencia Muchos van a escuchar tu palabra Señor pero no seré yo quien hable Sino tu Espíritu Santo No seré yo Padre amado Que lleve este mensaje al corazón Simplemente lo voy a llevar a los oídos Pero tu Espíritu Santo Lo va a tomar y lo va a llevar directamente al corazón Porque tu palabra dice que tus palabras No retornan en vacío Señor Ni vuelven a ti sin ninguna recompensa Señor, gracias en el nombre de Jesucristo Amén Y amén Bien amados el tema de hoy El tema de hoy es Dios A ti también te llama Dios a ti también te llama Y yo quiero inmediatamente ir al libro de Samuel Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 Y vamos a ver lo que Dios dice ahí Dice en el nombre de Jesús la palabra de Dios El joven Samuel ministraba a Jehová Ministraba a Elí Ministraba a Jehová en presencia de Elí Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Aconteció un día Que estando Elí acostado en su apocentro Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse De modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel Y él respondió M aquí Gracias Señor por tu palabra Yo te pido que en esta hora Señor Los que hemos orado Los que hemos pedido Que tú puedas cumplir Señor Conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Dios también te puede llamar a ti ¿Por qué este tema? ¿Por qué hoy este tema? Este tema Dios Me llama la atención con esto Y me ministra con esto Fuertemente ¿Por qué? Porque hay muchas personas En estos tiempos Que tienen un llamado de Dios Pero ellos no se han dado cuenta Hay muchas personas Que están viviendo bajo un tiempo Bajo su tiempo profético El tiempo que Dios Ha preparado para Dios usarlo a ellos Ese tiempo de esa manifestación de la gracia Que aún sin merecernos Porque oiga esto La gracia se manifiesta en todo Pablo habló en Gálatas capítulo 2 1 versículo 11 Él habla de su ministerio Y él habla de la gracia que se le manifiesta a él Aún sin merecerlo Que siendo perseguidor de la iglesia Siendo blasfemo de Dios Siendo un impío de lo más grande De lo cual él dice en otro pasaje De los cuales yo soy el primero O sea, él habla de que Dios Le plació entregarle un ministerio Incluso le está hablando El apostolado que yo recibí El ministerio que yo recibí La palabra que yo recibí Yo no la aprendí de hombre Si no la aprendí de Dios Yo duré tres años en Arabia Y quince días en Jerusalén En la casa de Pedro O sea, él está diciendo Yo duré más con Dios Aprendiendo de él Que aprendiendo de Pedro Aunque a Pedro Ya se le debía un respeto Por ser un apóstol De los primeros De los que estaban adelante Alante Al cual Cristo le dijo Sobre ti, Pedro Fundaré mi primera iglesia Sobre ti, Pedro Que significa piedrita Entonces El ministerio Tiene que ver con la gracia De Dios O sea, hay gente Que dicen No porque yo busco Mucho a Dios Porque yo hago esto Porque yo creo que a mí Dios me va a entregar Un ministerio Muy bien que tú busques A Dios Muy bien que tú te inclines Muy bien que tú busques Su presencia Pero aún el ministerio Aún todo lo que tú tienes No lo recibiste Por ti mismo O por lo que tú buscaste Claro que la Biblia dice Que el que busca Haya Pero en este ámbito Te estoy hablando De que aún el ministerio Viene Bajo La gracia O sea, Dios te da algo Según su voluntad Y porque Él quiere Su gracia No en el tiempo Que tú digas No en el tiempo Que tú quieres Hay gente que dicen Bueno, este es mi mejor tiempo Donde Dios Va a hacer de mí Algo grande Y muy bien que crean eso Y muy bien que declaren Esa palabra Pero el asunto es Que esto no es cuando Tú digas o yo diga Esto es cuando El Espíritu Santo Sea el que decida eso Entonces Por eso te estoy hablando De que hay personas Que están ahí mirándome Que este es su tiempo De que Dios Los quiere levantar O sea, están viviendo Bajo un tiempo profético No porque ellos Lo eligieron Sino que en estos Precisos momentos Ha llegado El tiempo Donde Dios Los quiere levantar Por eso dice la Biblia Que Samuel Estaba Ministrando A Jehová En presencia de Elí O sea Él estaba Ministrando Las cosas de Dios Los utensilios De Dios Pero Samuel No sabía Que en este momento Del capítulo 3 Era el momento Profético De su vida Samuel fue un niño Dedicado a Dios Desde el vientre De su madre Desde antes Del vientre De su madre Porque Ana Se lo pide A Dios Y le dice Mira Si tú me lo das Yo te lo voy A entregar a ti Y todavía no estaba En el vientre De Ana Así que fue entregado Desde antes Del vientre De su madre Pero Samuel Fue creciendo Creciendo Y creciendo Aquí entonces Dice la Biblia Que un día Samuel Antes Que la lámpara Se apagara Antes O sea Que la palabra De Dios Completamente Desapareciera Esa palabra Profética Que mantiene A una generación Viva La Biblia Dice que Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y la palabra Es representada Muchísimas veces En la Biblia Como luz Como lámpara Como lámpara El mismo Cristo Es la palabra El verbo divino Y el dijo Yo soy la luz Del mundo Aleluya Entonces Antes Que esa profecía Ese momento De Dios Levantara Alguien De Dios Tomara Alguien Se fuera Se fugara Se esfumara Como Como La neblina ¿Verdad? Como todo Lo que desaparece Dice la Biblia Que Samuel Escucha La voz De Dios Elí se fue A dormir Samuel Era un muchacho Consagrado A Dios Era santo Porque la palabra La santidad Hoy en día Muchas personas La están mal Interpretando Y piensan Que esto Aquello Pero la palabra Santidad Simple y llanamente Significa Apartado Dermal Consagrado Y dedicado A Dios La palabra La palabra La santidad No es algo Que se negocia No es algo Opcional O si tú quieres O que tú opinas No, no, no Esto es algo Que sin paz Y sin santidad Nadie verá Al Señor Entonces Antes que Samuel viera La gloria De Dios Tuvo que pasar Por la santidad Y esto fue Su consagración Devota A Dios Todos los días De su vida O sea Jóvenes que quieren Ministerio Jóvenes que quieren Ver la gloria De Dios Pero no tienen Santidad No se apartan Del pecado No se apartan Del mal O sea Para Dios Cumplir Esas palabras Proféticas Que anda En el aire O sea Loca por caerte Primero tú Necesitas La santidad Primero tú Necesitas La consagración Aleluya Yo no sé Si usted está ahí O ya se fue Y apagó el teléfono Pero usted debe De entender Que para Dios Usarlo Lo primero Que le va a exigir Es la santidad Es apartarse Del mal Para entonces Dios Entonces decir Bueno Tú ahora Serás Mi vaso De honra Esto fue lo que le pasó Isaías En el capítulo 6 Dice En el día Verdad Yo vi En el día tal Yo entré al templo Y yo vi A Jehová Y yo vi A los ángeles Que venían Y que se paseaban Yo vi la gloria De Dios Isaías está diciendo Todo lo que él Está viendo De parte de Dios Isaías está viendo Una gran visión Que pocos profetas La vieron Pero dice que De repente De allá Vino un ángel Y le pasó Un carbón Encendido Por sus labios Y Dios le dijo Que ya había quitado La inmundicia Porque Isaías Una santificación Una santificación Ahí es donde El Espíritu Santo Hace morada En ti Y él viene Y reposa Sobre ti Y empieza A usarte Y empieza A llenarte Empieza A dejar Ver su manifestación Empieza A dejar Ver su gloria A través de ti Pero hasta Que no haya Santidad El llamado En ti No se va A manifestar Hasta que no Haga consagración El llamado De Dios En ti No se va A dejar Conocer Así que Samuel Pasa por este Proceso De santidad Y que ustedes Creen que pasó Amado hermano Dice la Biblia Que una noche A él Faltándole la visión Tanto espiritual Como física También porque Ya estaba viejo Dice la Biblia Que Dios Habla desde el cielo Y dice Samuel Samuel se espanta Y sale corriendo Donde él Y dice Elí para que me llama Claro porque Era un muchacho Que estaba activo A todo lo que Elí le decía Si elí lo llamaba A medianoche El muchacho Se paraba Y decía Bueno Elí aquí estoy Tenía sueño Pero me paré Porque lo que Usted no hace Con los hombres Mucho menos Lo va a hacer Con Dios La Biblia dice Si ustedes No se aman Los unos con los otros Que se están viendo Mucho menos a Dios Que no lo ven Así que Deje su hipocresía Diciendo que ama a Dios Con su hermano Metido adentro Deje su hipocresía Diciendo que usted Quiere servirle a Dios Y cuando el pastor Lo manda a limpiar La iglesia Usted se esconde Cuando el pastor Lo manda a evangelizar Usted no aparece Entonces lo que Usted no manifiesta Con los hombres Usted no lo puede Manifestar con Dios Samuel está diciendo Elí estoy aquí Elí me levanto Hoy Escuchar lo que Tú quieres Elí dijo No muchacho Yo no te he llamado Vuelve y duérmete Esto está fuerte Esto está fuerte aquí Cuando elí Y Samuel Se fueron de nuevo A dormir A acostar De nuevo Dios Llama a Samuel Le dice Samuel Samuel se espanta De nuevo Y no dice Wow pero elí Se llama No, no, no El fue Sencillamente Humildemente Y le dijo Elí nuevamente Le dijo Elí Me has llamado Y elí nuevamente Le dice No Samuel Yo no te he llamado Vuelve y duérmete Ok Elí Samuel se duerme Elí se duerme Inmediatamente Vuelve Dios Y dice Samuel Lo llama Así Como con esa voz Profunda Samuel Y Samuel Se despierta De nuevo Y va donde elí Y le pregunta Elí Por favor Es que me estoy Volviendo loco Pero Tú me has llamado Y elí le dice No Samuel Yo no te he llamado Vuelve y duérmete Cuando Samuel se va Le dice Ah pero espérate Samuel No te puedo decir Déjame decirte algo Yo como que me estoy Dando cuenta Que Dios quiere hablar Contigo Aleluya Porque aunque elí Ha perdido la visión A elí todavía Le venía la memoria Y elí se recordaba De cómo hablaba Dios Y de cómo se manifestaba Dios Así que Samuel Dijo Bueno Dios Ok Volve y duérmete Y si te llamas Respóndele M Aquí Habla Porque tu siervo Oye Y cuando Samuel Se va a dormir Y cuando ya Pasa un rato Y Samuel dice Bueno parece que Dios no va a llamar Si era el que está llamando Seguro Ya Se cansó de llamarme Porque he cometido Tanto el error De que cuando Él me llama A correr a los hombres Y no hacia él Que yo creo que Ya Dios No me va a volver A llamar Y no Samuel Bien terminando la palabra Y mismo Dios Lo llama Y le dice Samuel Y él se espanta Y dice Señor Háblame aquí Háblame Porque tu siervo Oye Entonces Dios Empieza a hablar Y le dice Mira A Elí Yo le advertí Sobre eso Que te voy a hablar Así que yo quiero Que mañana Tú vayas donde Elí Y le digas Tal y tal Tal cosa O sea Ahí estaba pasando Un ministerio viejo Y estaba entrando Una temporada De un ministerio nuevo Samuel ahí Empieza a llorar Me imagino a Samuel Diciendo No señor Ese ha sido mi padre Él siempre me ha enseñado A ministrar Él siempre me ha enseñado A respetarte Y empieza la conversación Entre Dios y Samuel Y Dios le dice A Samuel No, no Pero que eso No depende de ti Ya yo lo decidí Samuel Aleluya Hay gente que Dios Lo ha llamado A algo Entonces esas personas Están diciendo No señor Pero el capacitado Es él No soy yo El que está alante Es él No soy yo Y Dios está diciendo No, no, no No depende de ti Depende de mí Ya yo dije Que lo quito a él Y te pongo a ti Pero ¿Por qué lo quitas a él? Fue porque le he advertido Varias veces Y él aún no se ha arrepentido Y hasta que él No se arrepienta Y se vuelva a mí Del corazón Yo te voy a levantar a ti Yo te voy a posicionar ahí Aleluya Te estoy diciendo Que ha llegado El tiempo profético De Dios Para tu ministerio Ha llegado el tiempo Profético de Dios Para ti Para que te levantes Para que te renueves Como las aislas Dice que los jóvenes Corren Flaquean y caen Pero los que esperan Y Jehová Tendrán nuevas fuerzas Como las alas De las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Mi alma Adora la gloria de Dios En esta hora Así que Samuel Se levanta Y recuérdate Que el tema es Que Dios también Te puede levantar a ti Samuel se levanta Y dice Bueno Al otro día No quiere hablar Porque es ahí Donde está Un verdadero Hijo de Dios Un verdadero Siervo de Dios Y profeta de Dios Hay gente que dicen Wow Dios me reveló Que Que el va a matar Ese varón O mira O Jehová por mi mata Eso es mentira Eso es mentira Ojalá Y así fuera Ojalá Y así fuese Usted no debe de estar Hablando así Porque ¿Quién es usted? Para que Dios Te dedique matando Por usted O donde usted Se sacó eso Ese invento O donde usted Lo encuentra En la Biblia Literalmente Así como usted Lo habla Entonces ¿Por qué? Yo no me explico ¿Por qué Pedro Cuando lo estaban Azotando Él no dijo Dios va Mata por mí O mátalo Dios Si no que dijo Gracias Señor Porque yo no soy Digno De Haber padecido Por tu causa O por qué Esteban Un hombre Lleno del Espíritu Santo Más que usted Y más que yo Dijo Señor Perdónalo Porque no saben Lo que están Haciendo O por qué El mismo Cristo El mismo Hijo de Dios Nuestro Señor Cuando estaba En la cruz Dejó De demostrar Su gracia Cuando dijo Padre Perdónalo Porque no saben Lo que hacen Entonces Como usted Hoy En pleno Siglo 21 Usted De los cristianos Modernos Ahora que no quiere Padecer Que no quiere Sufrir Ahora Dios Está matando Por usted Ahora usted No siente Compasión Por el otro No siente Compasión Por las almas Entonces De que espíritu Ustedes son Cristo Le dijo A los discípulos Cuando querían Que sobre Samaria Descendiera Fuego Samuel no quería Que sobre Él descendiera Fuego Sino que Él les rogó Incluso cuando Dios Desecha Saúl Dice que Samuel duró La noche Entera Pidiéndole A Dios Me imagino Que Samuel Le decía Vuelvele Su reinado Vuelvele La corona Vuelvele El trono Vuelvele Su reinado Vuelve La corona Vuelvele El trono Y Dios Le dijo No llores Más por Saúl Porque ya Esa no Es decisión Tuya Sino Decisión Mía El verdadero Hombre De Dios El verdadero Siervo De Dios Y sierva De Dios Cuando ve Que lo están O la están Atacando Empiezan A aclamar Día y noche Señor No le tome En cuenta Ese pecado Ayúdale Hermano Quebranta Quebranta Señor Amado Todo demonio Repréndalo En el nombre De Jesucristo Señor Yo sé Que no es Mi hermano Yo sé Que mi lucha No es contra Carne Yo sé Que no es Contra Carne Levántalo Renuévalo Ayúdalo Señor Aleluya Pero hoy Usted no es así Entonces Como Dios Le va a dar un ministerio Si usted no es santo Porque la palabra Santidad Se lleva Y se expande Tiene muchas ramas De muchas Cosas ¿Eh? Primero la paz Sin santidad Usted no me puede decir A mi que es santo Criticando al otro No, no, no Usted no me puede decir A mi que es santo Sintiendo odio En su corazón Diga que Que es un celo santo Diga que por mi Dios mata No, no, no No, a mi no me diga eso La Biblia dice Levantando manos santas Sin ira ni contiende Entonces Usted va por el mundo Contendiendo con todo el mundo Echándole Verdad Al infierno Atrás a todo el mundo Y al diablo También atrás A todo el mundo ¿Verdad? Usted va por el mundo Y usted Se atreve A tener el coraje De decirme a mi Que usted tiene el Espíritu Santo Cuando por la Biblia Yo no veo nada de eso No, no, no Yo no veo nada de eso Yo veo que la decisión La tomaba Dios No los hombres Y que cuando Él hablaba con los hombres Los hombres lloraban Con los profetas Los profetas lloraban Por no dar ese mensaje Tan fuerte ¿Por qué? Porque temían Porque sabían Lo que Dios Es capaz de hacer Y era capaz de hacer Fíjese de Moisés ¿Ustedes saben Que le dijo Moisés A Dios? Arráncame Del libro de la vida A mí Pero perdona Este pueblo ¿Dónde están Los corazones así? ¿Dónde están Los corazones humildes? ¿Dónde están Los corazones Que le lloran Día y noche A Dios Por las almas Para que nadie Se espierta Y aún por sus hermanos ¿Dónde están ¿Dónde están Esos corazones? Mi alma Adora la gloria De Dios Ahora es fácil ¿Verdad? Usted juzgar ¿Pero dónde están Esos corazones Que lloran Por el hermano? Entonces Samuel Samuel Oiga esto Les ruega a Dios Por el y Y aún así Dios dice No Y ese fue El principio Del ministerio De ese profeta Ese fue El principio Del ministerio De Samuel El principio Entonces Hay un llamado Que Dios Ha depositado En ti Hay un ministerio Que Él ha puesto En ti Y hoy Es el momento De Dios Para tu vida Hoy es el momento De que Dios Quiere levantar Ese ministerio En ti Pero tú sabes Que tú necesitas Tú necesitas Santidad Mi hermano Usted necesita Consagración Mi hermano Esa palabra Está ahí volando Y Dios También te puede Llamar a ti Claro que Dios También te puede Llamar a ti Pero si tú Te estabas Ilusionando Con este mensaje Yo creo que Se te fue En las ilusiones Porque claro Que Dios Te puede Llamar a ti Pero tú necesitas Santidad Entonces es Penoso Y lamentable Lo que está pasando En muchos creyentes Hoy en día ¿Sabes qué está pasando? Que Dios Quiere entregarle Y ellos No están Preparados Para recibir Así que Yo creo En el nombre De Jesús Que hoy Algo Se va A romper En ti Se va A romper Esa hipocresía Yo creo Que sí En el nombre De Jesús Y que hoy Asimismo Como Mientras Cristo Oraba Mientras era bautizado El Espíritu Descendía El cielo Se abría Asimismo Los cielos Se van a abrir Para ti El Espíritu Santo Va a descender Aleluya Cuando tú Te sumerjas En la santidad Y que es La santidad La santidad También es Obedecer a Dios Y que Cristo Estaba diciendo Ahí Cristo estaba diciendo No Juan Déjame Que yo sea bautizado Para que se cumpla Todo lo de mi Padre O sea Si usted No cumple Si usted No cumple Con lo de Dios Usted no tiene santidad Y si no tiene santidad El Espíritu Santo No va a descender Ni el cielo Se va a abrir Pero hoy Yo creo que usted Está dispuesto Yo creo que Yo creo que estoy hablando Con una generación Que está dispuesta Yo creo que sí Que está dispuesta A agarrarse De la santidad De Dios Y de su gracia Así que yo Voy a orar Por ti Esta oración Que siempre hago Esta oración De fe Para si hay alguien Que anhela Aceptar a Cristo Ahí Puedes repetir Esta oración Conmigo Y decirle Señor Jesús En esta hora Te doy gracias Porque he escuchado De ti Te pido perdón Por mis muchos Y graves Y asquerosos Y asquerosos Pecados Me humillo Delante De ti Perdóname Inscribe mi nombre En el libro De la vida No lo borde allí Jamás Ayúdame A serte fiel En el nombre De Jesús Amén Padre amado Mira A esas personas Que han aceptado Tu palabra Y que hoy Señor Han recibido De ti Yo te pido En el nombre De Jesucristo Que tu Espíritu Santo Empiece a tratar Con su vida Empiece a tratar Con ello Señor Que tu rompas Toda cadena Que te eches Fuera Todo demonio En el nombre De Jesucristo Que tu gracia Que tu poder Empiece Señor A manifestarse En ellos En el nombre De Jesucristo Amén Así que Dios Te guarde Dios te bendiga Hasta una próxima No olvides Suscribirte Y activar La campanita Dios te bendiga Más Chalón